Bueno amigos, yo soy Youtube, yo soy Daniel Les voy a presentar mi video tutorial número 11 Y aquí vamos a encontrar o vamos a poder ver Cómo es Cubo 3D Es el programa que es C3D Tu pantalla, o sea, te da facilidad de 6 pantallas Te da muchas facilidades Te da pues cambiar temas Las imágenes, fondos, como tú desees Por ejemplo, yo les voy a dar una opción O sea, les voy a dar cómo cambiar las opciones del programa Les voy a enseñar cómo descargárselo En qué página exclusiva que les va a servir Y ahí pueden descargar más cosas si es que quieren Y vean aquí, se ve la opción Esta es así, ¿ven cómo es? Hay varias carillas, hay 6 en total Si se contaba, son 6 Pueden ver Bueno, para descargar, en primer lugar vamos a comenzar con eso La descarga A descargar, pone aquí, entra en este link Que yo les voy a dejar aquí Como podrán me dice Downloadgame.blogspot.com Games con W Y bueno, este es mi blog Como ya lo saben Yo les voy a presentar ahí el trabajo O sea, sí, el programa Perdón Les voy a presentar ahí Les voy a presentar ahí el programa Y ahí van a poder hacer descargar Cuando ustedes Vayan, o sea, entren al blog Les va a salir así Aquí va a ser la página Donde ustedes van a descargar Este es mi blog Ustedes ya lo conocen Algunos que ya me han visto Ya me han escuchado Bueno, aquí ponen el click en la imagen Y se les va a trasladar directamente a esta página Esta página es donde está el descargar Aquí es RapidShare Ustedes ya lo conocen Ponen descargar Simplemente Esto se descarga en Winrar Ustedes lo descomprimen Y lo Y se les inicia O lo inician Siguen pasos Español Siguiente, siguiente Instalar Finalizar Lo que les estoy pidiendo Sigue nomás Y nada Y ya No, no es donde se activa 20 libros Nada Bueno Eso es lo que es la descarga Cuando Aquí le sale el icono Si es que no se les inicializó Así Por ejemplo Aquí me sale 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y me sale el cuadrito El cubito En las pantallas que tiene Es el cubo Donde ustedes van a poder hacer Las modificaciones Bueno Les voy a enseñar los pasos Para usted manejar este programa Primero F11 Es la tecla Para irnos directo A el cubo Para hacerle cubo Pueden moverme Las 6 pantallas que tiene Arriba Abajo Cualquiera de las que usted Pueda ocupar En una cosa puede tener Pueda trabajar en las 6 pantallas Distintas con distintos programas No se graba en la misma pantalla Como ustedes vieron Yo los tengo en distintas pantallas Para que lo puedan ver Ya Aquí Vamos directo a Vamos a esta ya Me damos a esta para que vean Que También hay que mirar la de abajo Ponen Aquí les salen las 6 pantallas Hay 2 formas En las que ustedes pueden cambiar Una Ponen Ponen en el número Que ustedes quieran Ya Ponen el 2 Si quieren O el 1 Si lo prefieren La pantalla que ustedes quieran Les va a servir La otra forma Es la del F11 Que yo les di La pantalla que ustedes pueden cambiar Este cubo Vamos a esta pantalla ¿Cuál era? Esta de aquí vamos Si ve que yo tengo un programa abierto Abramos un programa más Abramos el Ares Aquí le abrimos al Ares Para que ustedes vean O sea lo que me puede salir Ya le abrimos al Ares Ya Cuando ustedes estén así Pueden hacerle así Le llevan a la esquina superior Y va a salir así Es Bueno No se va a ser las pantallas Son los programas Que ustedes tienen abiertos El escritorio Acá El Ares abajo Y el internet que yo tengo Arriba Ahí les sale Las tres pantallas Las únicas que yo tengo abiertas Las que ustedes quieran Le ponen un clic Imagínense Voy al Ares Clic Le arrastran A la esquina Hasta la esquina De arriba superior Y de la izquierda Y Y ya Escoge Entramos acá Ya Entran Pueden entrar a mi blog También Aquí mismo No importa Si no estoy en el escritorio Cojo y voy al escritorio Solo en la esquina Es fácil Sencillo Escojo De De Cogerle la maña Es decir Aquí En esta partecita de acá abajo Si ven el puntero En el cubo Amarillo Les ponen Clic derecho Y ustedes van a poder hacer Todas las opciones Que ustedes necesiten Ni quieran O sea Aquí mismo Te da O sea Cubo 3D F11 Para estar en el cubo Ahí te dice Lo que necesitas Las teclas importantes Que Tú vas a ocupar Desde el F11 O desde el F8 Hasta el F11 Y también Se ocupa A contra del F8 Ahí lo que ustedes necesitan Para ustedes cambiar El diseño Pueden mostrar las opciones Y aquí les va a salir Así esta pantallita Se pueden modificar Todas las que ustedes quieran Entonces aquí Se cuba 3D Pueden establecer La apariencia Yo tengo esta Vamos a poner el cubo Estándar Para que lo vean También puedes modificar El fondo O sea Yo tengo este fondo De acá Si vean El fondo que está atrás Este es mi fondo Que yo le puse Para Cuando ustedes lo puedan ver Ya les voy a enseñar ¿Qué más tenemos? Tenemos Aquí Configuración de opciones Transparencia O sea Yo lo puedo hacer Más transparente O puedo hacerle Transparente Como loco O Totalmente opaco Puedo hacerle Que se vea la imagen Opciones de movimiento De cubo Cerca Puedes ponerle corto O sea Puedes ponerle Un poco cerca Ya Un poco largo Cambiéndolo un poco Para que vean Que puede cambiar Ponemos F11 Y ya O sea Le puse un poco Cerca Le puse full Pero así Bastante transparente Como ven No se vean Un poco las imágenes Por eso Les puse Les dieron Una forma exacta Así que Le pueden bajar Un poquito más Para que se vea La transparente No hay problema Aquí les veo así ¿Se ve? Si vieron Que le puse Unido El cubo Está unido No tiene ninguna No está abierto Como antes Todo es lo mismo Entra a una pantalla Entramos a esta pantalla Entramos aquí Pueden hacer lo mismo Dijémosle ahí Ahí Como estaba Como yo lo tenía El fondo ya estaba así Las configuraciones O sea Lo transparente Voy a ponerle yo En 70 ¿Ya? Confusión transparente Ya le hice eso Perdón Aquí Estaba aquí En corto Acá Largo Lejos de acá Vámonle así A ver que Como nos sale Eso es lo que yo tenía Así es como tenía Ven muchachos No es difícil Quedó bien Y ahí ustedes Lo pueden modificar Aquí arriba Le va a salir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Las 6 pantallas Que estén Se va a la 5 Se va a la 6 Se va a la 3 4 1 y 2 Ahí están las pantallas Esta es mi pantalla principal O sea Mi pantalla aún Por eso yo la ocupo Entramos a la pantalla principal Bueno muchachos Eso es todo Es sencillo Fácil Rápido Bueno muchachos Suscríbanse Denle manito arriba Me dejen comentarios Necesitan alguna cosa Algún programa Juego Me lo dicen Me ponen un mensaje Y yo les voy a conseguir Fácilmente Rápido Y ahí les subo Mi próximo tutorial Para que ustedes Lo puedan ver Y tengan facilidades La cosa me lo avisan Nos vemos muchachos Hasta la próxima Gracias